Al que me duele la lana y se me quiebre, déjame que me vaya, olvídate tu beso, déjame que me vaya, olvídate tu beso. Al que me duele la lana y se me quiebre, déjame que me vaya, olvídate tu beso, déjame que me vaya, olvídate tu beso. Al que me duele la lana y se me quiebre, déjame que me vaya, olvídate tu beso. A ver la percusión. Al que me duele la lana y se me quiebre. No quiero estar mañana, projificado y triste, no quiero estar mañana, projificado y triste. No quiero estar mañana, projificado y triste, no quiero estar mañana, projificado y triste. La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores. De perder el corazón, por una chacadera, déjame que me vaya, olvídate tu beso. Y que con ello no era.